Y un hueco importantísimo en la espalda de la central, perdón, de los volantes centrales de Cruz Azul. Nadie que se tire ahí a pivotear, a agarrar la pelota, a poder conectar entre líneas. No hay nadie. No hay nadie. Y entre estos dos del presidente, ¿no? Han hecho varios goles en este torneo. Pero algún precio tenía que pagar. Pumas, ahora lo comento porque viene este buen servicio, el remate que se va para el lado. Y el Oulis arriba. Le metieron un buen balón, cruzó el disparo. Pasó zumbando el poste derecho de la portería de Chuy Corona. Aquí la repetición figura. Yo decía que no había ni una clara de Pumas. Ahí está la primera, ¿no? Ahora sí un interior se anima a pisar el área rival. Benevendo es el que le da un gran pase y no define bien. Creo que llega un poco ajustado a la jugada. Saca su pierna derecha y no conecta bien la pelota. Esta ha sido la oportunidad más clara.